Para la Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral, COPECOM-RL, es un gusto presentar los principales resultados del año 2019 y que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo con el desarrollo de nuestras comunidades. En el 2019, más de 7.000 familias fueron beneficiadas con un préstamo para emprender sus proyectos agropecuarios, de comercio y de vivienda, apoyando así a más de 50.000 personas en todo el Departamento de Chimaltenango que dieron vida a sus sueños. En lo relacionado a cuentas de ahorro, se favoreció con productos accesibles y con grandes beneficios a más de 26.000 familias, que en conjunto conforman más de 150.000 personas en todo el territorio del Departamento y que tuvieron el respaldo del Fondo de Garantía MiCope y los más de 55 años de vida de la cooperativa. COPECOM cumplirá 56 años el 3 de junio de este 2020 y se prepara para seguir creciendo y cumplir 100 años y más. Como ejemplo de ese crecimiento, es un gusto especial comunicar que en enero de este año se inauguraron nuevas instalaciones en el municipio de Patsitzía y esperamos en los próximos meses inaugurar una agencia central en San Juan, Comalapa con mejores condiciones para seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestro departamento. Somos la cooperativa de todo Chimaltenango porque nacimos en este departamento en 1964.